Mira ahí está un equipado a la derecha de Lobo con Jacket Entre las dos rocas ahí al veinte Intentad no pusearle de frente que nos ve Viene hacia nosotros creo Si, viene derechito Viene, viene, va a coger el cliff hacia el Arctic Hay que meterle Creo que me ha visto Le metí a las tres Se valió Creo que no sabe de mí Está muerto, está muerto Full kit, full kit, full kit izquierda Muerto, muerto, muerto Puede haber más Me encontré una genética eterna De tres Gs y dos Gs Viven ahí a la derecha Donde lo vimos venir Al training Vale O a lo mejor están en la Arctic Viste, he venido de la Arctic Pues ese lo vale Va con cajón el chapa Lleva diez muros tú, pero madre mía Voy a colgado No me caben sus balas Quiero verlo Le metí cuatro No, lo podemos matar, eh Es bien, lo estás por ahí Creo que es Wonde, eh No sé, lo voy haciendo una animación Vale, yo me abro No, no está, no está, no está Wonde No está, no está Wonde No está, no está Wonde Está muerto, está muerto Pero no tengo hueco para lootearlo yo, eh Yo, yo lo looteo, sí Te miro, eh No veo a nadie más El seno automático es Jesucristo Si, el Gs es una basura La M39 es una locura La M39 es una locura Guau, es un... Vienen dos más, dos más Vamo, vamo, vamo Me quedo aquí Me quedamos, ¿verdad? Sí, sí, sí Madre mía, me ha trinchado aquí ¿Qué hacen? Tengo un seco Sí Muerto, muerto Muerto lo fácil ¿Cómo suena, tú? Parece que lleva nitro La arma El otro está al fondo Muere, no me muero Me morí Ay, qué desgracia, loco En serio ¿Dónde está la caja? ¡Oh, fuck! Arriba de la... Se ve que está aflita Se ve nada Joder ¿Dónde? Arriba de la rueda Arriba de la rueda Vale, vale Pues hay uno muerto abajo Y el otro estaba muy tocado Se va a mover el otro en la muqueta Muerto otro Que se relootaba O sea, uno abajo derecha Lo estoy reventando, tío Lleva tres Dos, perdón Me han cuidado a mi MP Y no me relooté a alguien Y se las lío por la espalda Arriba, ¿no? Es izquierda El AK izquierda Buah, estamos jodidos, eh Realmente se está abriendo izquierda el AK Muerto, 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 muerto AK arriba, acá arriba, allá Muerto, muerto el AK, muerto el AK Muerto el AK, muerto el AK, muerto el AK Está muerto, está muerto No, 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 no Lute al AK, lute al AK Voy a lutearte, voy a lutearte Vale, vale, lutealo el AK Queda otro en el fondo ¿Otro muerto que se relooteaba? No, me borra, me borra Casi me borra Ese no lo ve a ti Ya lo tengo vuelo Un semi ahí Mi cuerpo, no sé cómo decirte o no sé Está enfrente de ti mi cuerpo Uno piedra y otro derecha Pero es que estoy luteando el AK Si, si, pero es para que sepa Si, si, pero es para que sepa Ah, como el AK es el AK Si, en AK ¿Uno es shelter? No veo el cuerpo Me llevo una al más Vaya troleada de este tipo Ah, uno en el shelter y uno mucho más atrás No sé Estoy tratando de encontrar el cuerpo Casi mató a uno No puedo ir con ustedes eh Voy full inventario y por medio No sé Literal Esto no es semi detrás entonces No sé, me da Yo me estoy abriendo derecha tío Se va corriendo Bueno, ya llego a swt ¿Si? Si Si No sé si me estoy abriendo Este no, y aquí ha habido una muerta Mira si puedes lootearlo tú M39 con el attachment nuevo Va en pelota, ah no, el revólver nuevo, el revólver nuevo Lleva Muerto, muerto, muerto Bueno, lo looteamos, hay que probarlo Voy para allá 30 de vida tú, a esa distancia Sí, sí, hombre Lleva balas de 5 Parecía ahí yo ese Estuviera en el pub y el El wing ese del mapa del desierto Calentada, eh, salí con el AK de ellas Están calentados duro, duro, duro Bueno, la podían haber hecho Solo que se cayeron un poquito pedazos, ¿no? El loco me ha pegado una destruida Con el silencer, si me mata Está ahí ya Toma petardo Muerto, muerto, muerto Le he pegado una en el pecho Con el revólver nuevo, chaval Está full muerto, sí Poco bonito, ¿no? Puta Eso ha looteado Corro para atrás, ahí va uno ¿Pero qué coño son? Eh, nos viene un loco por detrás Estoy a 5 de vida, eh, problema No he quedado ni uno Me mató con el caras Balas de fuego Arriba de la roca ¿Arriba de la roca? Sí, donde me mató el primero El primer AK Estoy muertísimo, eh Hostia No te da eso, Chris Yo voy a intentar ir por ese semi No, no, el semi soy yo Pero estoy muy muerto ya No, no, no El que mató al omega Está arriba de la roca A mí es que se me va Se me está abriendo por arriba El de la... El piloto Me mató, tío Me mató el... Me ha guantado el otro Tío, me cago en Dios Ahora más esto no tienes, ¿no? No Tengo uno encima ¿Muerto? Bueno, voy a intentar luchar a ese ya El otro en el muro No, mierda Me acampé a mí Ah, son dos de vida Me muero ya Se está abriendo Está full croucher Tiene el AK, eh Creo que maté el AK, pero claro No, 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 eh Creo que no No, me caí sangrado Luego ya no aguanto No tengo tu arma, tío ¿Dónde coño está? No veo tu arma, tío Madre mía, ¿dónde está la Tommy? Me metió por el hueco de la puta Aparece, tío Tengo una por ti, eh, Lucas A tu 10 Norte Salvo con algo Está hostia, en P Hostia, en P Más mala Está muerto, está muerto La que le han pegado Tienen pa' mí, eh Y diría que un full kick acá Estos son ellos, eh Estos son ellos, pero yo no... Lutealos rápido y ven para acá O sea, pégate en una roca Que vienen para acá, literalmente Toma, toma, Omega Te tiro aquí Te tiro la de esta, boda A ver Vale, ¿se pegan a las rocas o por abajo vienen? Uno venía aquí a mi roca, donde estoy yo Lo debería tener cerca ya Lo veo en el bosque abajo Pues hay otro arriba, en la roca Son full kick, full kick Dos lobos y un full kick, eh Vale, los tengo en frente Estos son dos Cuando te disparen, piqueo El otro está entre rocas reventado Entre dos muros Entre dos muros Ludo a tu derecha Está una puta madre Está saltando para pillar info, eh Como salto le meto Ese, 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 ese Leo dos, Leo dos Aquí sin balas Puedes estar levantado, tío Me matan a Tommy Joder, es que ni lo veo, tío ¿Llevas headshot? Aquí sin balas Morí, morí El vento ese, tío Se me ha matado 700 veces ya el pesado No sirve absolutamente para nada Eh, a la derecha, a la derecha Basurón ¿Qué pasa, a la derecha? Si no es para nosotros, no sé, ya no lo veo Lo doy por acá Ah, ya lo veo Está aquí, está aquí Ahí está Mp5, tú Madre mía, que se lo ha fumado el revólver 100%, eh Eh, hay uno agachado en la Recycler En 130 En la roca, en la roca Lo veo Hijo de puta Alguien me ha pegado un... La NT creo que salió, eh El Recycler, acaba de salir el Recycler Y un Ballester hijo de puta por la izquierda, eh No lo veo No, él se ha partido No, él se ha partido Escúchala, así Saliendo por aquí Cuidao, cuidao, tu derecha, Luka Por ahí hay un hijo de perra Me muerde un cerdo Me estás puto vacilando Ahí, ahí, arriba, arriba Míralo Sí, lo vi Se fu... La NT se fuma el... No, no se lo fuma No, se fue el control de resistencia Se mira, se mira la NT, loco Se ve una polla Menudo hijo de puta Tengo aquí pegado Malo Me muero, me morí Ay, porque el tipo tenía que estar detrás de mí En serio, loco Qué desgraciado soy, te lo juro Joder, los estoy persiguiendo yo Y termino siendo perseguidos Muerto, muerto Pues, en frente de ese La NT mató uno arriba de la cueva Y la NT tiene que estar por ahí O se fue corriendo con todo el lúteo, creo Eh, eh, mira, mira, mira La NT está aquí Es esa, es esa Leteale, leteale No, leteo No, no Ni equipado, boludo Qué suena Qué suena Un revuelto Cago en tu puta madre Hijo de la grandísima perra Tío Tengo un revuelto Nada más Madre mía, tío Hoy me maten de un infarto, eh Te lo digo Es de la NT son los que se han llevado todo Sí Sí Es que este ha salido y se ha pirado Ha matado a uno y se ha pirado Ustedes lo loquenaron más de arriba de la cueva El de la recycle salió y se fue al lado contrario mío Y lo perdió Por la puta noche esa mierda, luego Sí, pues Del que mató el Leteale Eh Un tío aquí No, no Ya no tengo extra, pues Un tío en mitad de... Entrando pa'l túnel, ¿qué? Creo que se ha metido pa' dentro Iba a happy Sí Está dentro En el hueco, en el hueco geloso está Espérate Va con revo Le va a uno ¿Me mataste? No, no Pero... ¿Pero cómo? Bueno, pues nada Estoy muerto Pues supongo que me ha dado todo invalid